...está arribando a la puerta principal de Palacio de Gobierno. La diplomática sudafricana es recibida por el jefe de la Casa Militar, General Hernán González Doymi. Y recibe el saludo de la escolta presidencial. La escolta presidencial le ha dado la bienvenida a la diplomática sudafricana. Y en estos momentos ingresa a Palacio de Gobierno. Donde también se rendirá honores a Sudáfrica entonando el himno de ese país. ¡Gracias! 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 La diplomática sudafricana ingresa al Salón Dorado, donde el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores Rafael Roncaldiolo esperan la presentación de sus cartas credenciales. La embajadora expresa su saludo al mandatario peruano y al canciller Rafael Roncaldiolo y procede a entregar sus cartas credenciales. Nacida el 5 de enero de 1949, la embajadora Elsie Jacoba Dry nació en Johannesburgo y estudió en la Universidad de Pretoria, ocupando luego importantes cargos públicos. Aquí también presenta el saludo de los miembros que integran la misión diplomática sudafricana, quienes expresan su saludo ante el Jefe de Estado. El mandatario y la embajadora sudafricana ahora ingresan a una reunión privada. Nosotros estaremos regresando en cualquier momento con mayor información. Gracias Gustavo. Con la información de este Palacio de Gobierno se han entregado las...